Bueno, que yo quiero viajar a Alfonso y no veo la razón para quedarnos. Ya te dije que estas fechas son para pasarlas en familia. Mi familia eres tú y mis hijos. E Inacito se va para la costa. ¿Y si viene Luis David? Luis David... No sé, Luis David no creo que aparezca. Y si aparece no me importa, Alfonso, porque él nunca se acuerda de mí. Yo no me voy a poner a esperar a Luis David. Por favor, querido, saca los pasajes. Yo me siento deprimida, yo estoy angustiada, yo necesito estar lejos. ¿Y por qué te has puesto tan nerviosa últimamente, Herminia? Es la monotonía de la vida de provincia, Alfonso. Yo estoy ansiosa por irme lejos, por cambiar. Por favor, querido, reserva el cupo, sí. En cuanto lo tengamos nos vamos. Yo iré preparando el equipaje. Está bien, mujer, está bien. Hoy mismo me ocuparé de eso. Pero no esperes que sea muy pronto. En estos días los vuelos están muy congestionados. Que no pasé algo, Dios mío. Que no pasé algo antes. Bueno, esto ha quedado bien bonito. Caray, don Marcelino, este año siento más entusiasmo que nunca por la Navidad. Porque eres joven, muchacho. Con la edad a uno se le quitan las ganas de parranda. Ay, lo que yo he logrado con tanto trabajo. Ay, es que me duela más la cintura. Ya va a ver cómo se le va a quitar enseguida cuando vea a esas gitanas españolas tan bellas que van a venir esta noche. En eso tienes razón. Yo con las mujeres soy igual que con la profesión. Cuando me pongo el traje de payaso y me dejo ante el público, se me quitan todos los dolores. Y cuando me pongo a enamorar, me siento como un muchacho de 15 años. No lo voy a saber yo, don Marcelino, si usted es un pure atacón. Oh, 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 oh. Podría haber menos risas y más trabajo. Ya esto debería estar recogido, ¿no? Bueno, en eso estamos. Un momento, don Marcelino, un momento, usted no tiene que hacer nada. Él no tiene por qué venir a mandarnos a nosotros. Si él quiere que todo esto esté recogidito, que lo recoja él. Yo no trabajo. Soy el charro. De tu grupo, pero no del mío. ¿Eres acaso tú el jefe de tu gente? No, nosotros no tenemos jefe. Nosotros respetamos a don Marcelino, que es el dueño del circo. Y eso es todo. Te estás cruzando mucho en mi camino, payaso. Y eso no me gusta. Mira, no me digas payaso como si fuera un insulto, porque ese es mi trabajo. Y ¿sabes qué? A mucho orgullo tengo serlo. Bonito trabajo. ¿Hacer el ridículo para que la gente se ría de ti? Mira, de mí se puede reír quien quiera. Pero eso sí, guárdate mucho de burlarte tú. Epa, epa, qué bobo, pero vas a reír otra vez, ¿qué pasa? Yo siempre estoy dispuesto para eso. Déjelo. Mira, sigue, Randú. Sigue y no busques problemas. Estamos en Navidad, ¿no? Que haya paz. Que la paz sea contigo, dueño. Ya chispe. Tranquilo, quieto, quieto, tranquilo, muchacho. El único que está atravesado aquí en todo esto es él, don Marcelino. Él. Porque Cassandra no lo quiere. Él la mantiene comprometida a la fuerza. Ojalá que pudiera hablar con Cassandra esta noche en la fiesta. Y ojalá que me acepte, don Marcelino. Ojalá que me acepte, porque si me acepta, me la voy a llevar de aquí. Y me la voy a llevar bien lejos. ¿Te gusta cómo se ve el vestido, abuela? Con el broche se va a ver precioso. ¿Puedo llevarlo? El broche es tuyo. Úsalo cuando quieras. Va a resaltar muchísimo el color negro. Lo voy a poner aquí en mi escote. Gracias, abuela. Muchas gracias. Gracias por hacerme el vestido. Fíjate. Ya es la segunda vez en el día de hoy que te doy las gracias. Recuérdalo, Chaborina, para otras ocasiones. Toma. Insártame esa aguja. Los ojos de la vieja abuela ya no ven bien. A ver. A ver, por aquí tengo que rematar algo. Abuela. ¿Cómo era mi madre? Tú nunca me hablas de ella. ¿Se parecía a mí? Sí. Se parecía. ¿Y no tienes una foto de ella? No. ¿Dónde yace su cuerpo? ¿Por qué preguntas? Los muertos se olvidan. Abuela, era tu hija. ¿Es que acaso no la querías? Mucho. Pero fue castigada porque faltó a la ley de su raza. Es muy dura la ley de nosotros, hermano. No reconoce el sentimiento del amor. No tiene misericordia con aquel que es débil y... y falla ante ese sentimiento tan poderoso y tan grande que es el amor. Hablas como una mujer. Lo soy. No lo serás hasta que estés casada. Entonces, ¿qué se supone que soy ahora? Una chaborina que no sabe lo que dice. Sí lo sé, Abuela. Por eso me da tanta pena ante aquella muchacha que... que lo abandonó todo por el amor de ese hombre. Tú lo harías. No sé. A lo mejor sí. Si me siento realmente amada, sí lo haría. No se te ocurra. Aquel no es tu mundo y no te aceptarían allí. Y cuando quisieras regresar, tampoco habría un lugar entre los tuyos para ti. Toda clase de desdichas caerían sobre tu cabeza. Y serías desdichada para todo el resto de tu vida. Es muy dura la ley de los hermanos. Sí. Es dura. Para la romica y rompe un juramento no hay misericordia ni perdón. Yo no voy a romper el juramento, Abuela. Mi príncipe me mintió. No me quería. Este es para mí. A ver, ¿de quién es? Ay, de Nacho. A ver lo que me compró. Bueno. Este es el de Alfonso. Gracias. Y este es el tuyo, Herminia. Gracias. ¿Qué será? Vamos a ver. Un perfume. Se fue por lo más fácil. Bien podía haberme regalado otra cosa. Ah, qué bien. Una billetera. La puedo estrenar en el viaje. ¿Y esto? Ah, eso es una bufanda de lana, Herminia. Perfecto. La puedes usar en el viaje también. ¿Y por fin cuándo se van, ah? En cuanto nos den los asientos. Hoy fui a la compañía y me dijeron que todos los vuelos estaban repletos. Eso es por no haber ido con tiempo y yo bien que te lo dije. Días más o días menos es igual, Herminia, por favor. Ay, ay, pero si está precioso. Ay, qué pañuelo tan fino. ¿Quién te regaló eso? Gracias.